Nos encontramos en el día número 3 del desarrollo de nuestro nuevo hábito. Hoy nos estamos convirtiendo en lectores y hoy corresponde el día a Génesis capítulo 4. Hoy podemos continuar con la lectura y vemos a los hijos de Adán y Eva. Sus nombres son Caín que se dedicaba a labrar la tierra y Abel que se dedicaba a criar ganado. En esta porción de la historia podemos notar como ambos ofrecen al Señor de lo que ellos trabajan. Y podríamos concluir fácilmente que no ofreció algo bueno o que no ofreció algo tan bueno como el otro. Sin embargo podemos notar un patrón importante en la actitud de Caín. Incluso eso lo llevó hasta matar a su hermano. Se introduce la muerte algo que no debía existir pero en este modelo que se ha deformado y que se ha alterado por el pecado y por la desobediencia puntualmente. Pues ahora ya existe la muerte, ya existe el celo, ya existe el enojo, ya existe la ira y como lo acabo de decir hace un momentito. La muerte ya es parte de esto. Imagínate eso. Y el patrón que podemos ver es en la actitud, nuevamente lo digo, de Caín. ¿Cómo podemos saber eso? Por dos razones muy especiales. Primero podemos darnos cuenta que dice que su semblante decayó. Dice, y se ensañó en gran manera. Estas dos cosas o estas dos actitudes de Caín nos demuestran cómo era realmente su personalidad. Eso es tremendo. Imagínate, era un tipo que de pronto se enojaba y era reactivo. Le hacían y le hacía de vuelta a él. O le decían y él hacía algo. O le decían y él contestaba todo el tiempo. Mira nada más esta actitud. Y no solo eso. Cuando el Señor le cuestiona, mira cómo le contesta. Y le dice prácticamente, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Es decir, ¿soy yo el niñero de mi hermano? ¿Soy yo quien debería cuidarlo? Imagínate que tú como papá o como mamá contesten tus hijos de esta forma. ¿Cómo sentirías o cómo notarías la actitud de un hijo que contesta así? ¿Acaso yo debía cuidarlo? Cuando incluso ese mismo hijo acaba de matar a su hermano. Esto es muy, muy grave, por supuesto. Pero aún así vemos la misericordia del Señor cuando guarda a Caín, cuando él le pide misericordia. Y si es verdad, Caín después será protegido por el Señor. Podemos notar el carácter del Señor a través de esta pequeña historia, pero muy potente. Después de eso, Adán y Eva tienen un hijo que se llama Seth y con eso concluye el capítulo. ¿Será posible que de pronto nos hayamos parecido alguna ocasión a Caín? Sinceramente, yo creo que sí. Quizá yo lo he sido alguna ocasión. Te quiero dejar aquí abajo una canción que te va a ayudar a reflexionar un poco más sobre esta actitud. Y definitivamente llamar a las cosas que son como Dios las llamaría. Te mando un abrazo grande y sigamos construyendo juntos este hábito. Gracias. Gracias.